de la comarca lagunera el próximo 8 de diciembre estará en la comarca lagunera nada más y nada menos que reiki y tenemos unos pases para las personas que nos traigan mil suscriptores a el castor negro nosotros haremos un pase para ese fabuloso concierto de reiki el próximo 8 de diciembre el próximo viernes 8 siempre tenemos dando un pase para que vaya a ver a reiki a su grupo favorito lo que tiene que hacer es nomás es suscribir a mil de sus contactos ya sea amigos y familiares entonces cómo funciona es que usted tiene que decirle a las personas que suscriban públicamente para que yo pueda ver la lista de las personas que usted me mandó y lo puedo comprobar con los las personas que están suscritas a mi canal yo tendré acceso solamente yo tengo acceso exclusivamente para mi cuenta de mi canal entonces cuando yo vea que que las personas que usted dice que están en su lista sean comprobadas con la lista que yo tengo en mi cuenta yo podría decir yo empezaré a contar las personas que tengan más cerca a los mil personas tendrán ese pase para segundo lugar este le daremos 300 pesitos y para tercer lugar 200 pesitos es muy fácil como esto funciona es decir para el primer lugar tiene que traerme fácil entre 750 y mil suscriptores para ganar en segundo lugar tiene que traerme un promedio de 500 a 750 y en tercer lugar tiene que traerme de 250 a 500 personas ese es el requisito para poder ganarse unos pases para el concierto de reiki el próximo sábado sábado ahora para las otras personas que no viven en la comarca lagunera también si usted se suscribe a nuestro canal de youtube no importa si está usted en méxico en canadá japón en europa en cualquier país que esté en el mundo también este usted va a poder formar parte de una rifa que tenemos cada mes el primero de cada mes tenemos una rifa aquí en el castor donde se puede ganar muchos premios este de diferentes tipos puede ser un celular puede ser una tableta puede ser una camisa puede ser un descuento un cierto viaje y mucho más entre muchas otras cosas que cada mes los premios van a ir cambiando conforme entre más suscriptores nosotros tenemos más mejor se van a poner los premios para usted allá en casita también no solamente eso también cada vez que usted se suscriba a nuestro canal de youtube también nosotros donaremos 10 dolaritos a los niños huérfanos y de la calle desde méxico hasta argentina en filipina y en china y en muchos países más recuerde que el castor negro que estamos en 50 países en todo el mundo en 6 idiomas también el castor negro también estamos ayudando actualmente a 10 países el año pasado ayudamos a la hermosa isla de cuba bendecimos a 100 familias y damos y dimos 30 regalos durante navidad el año pasado navidad colectamos 75 mil yen en una semana que viene siendo como mil dólares canadienses 750 americanos para donar para bendecir al pueblo de cuba este año estamos bendeciendo al pueblo de las filipinas ya apoyamos con con comida también queremos bendecir al pueblo de filipinas con este útiles este casa vivienda vivienda zapatos ropa y mucho más y más comida para los niños huérfanos y de la calle de las filipinas también estaremos haciendo una colecta de esta navidad ya empezamos hace dos días y concluirá el 21 de diciembre este para este apoyar a los niños y darles un juguete porque aquí el castor negro somos una empresa con sentido humano y no solamente eso nosotros aquí el castor negro creemos que ningún niño debe de pasar la vida sin un juguete creemos que todo niño tiene merece un juguete en esta navidad y así que el castor negro estamos trabajando duro no solamente en nuestra imagen este corporativa pero también estamos trabajando duro en moldear nuestro corazón y los corazones del mundo entero el castor network siempre trabajando duro divirtiéndose como nuestro lema en inglés working hard having fun siempre estamos aquí trabajo duro para poderles traerles la mejor cobertura en 4k en hd 4k con los mejores equipos sofisticados de japón de con nuestros amigos de sony make believe haz creer sólo sony sony es la cámara oficial del castor network también si usted quiere mandar dinero a sus familiares recuerde western union es confianza confianza es western union también si usted quiere hacer una resolución para ir a visitar a sus familiares no lo duden más haga sus relaciones a través de speedia speedia.mx si vive en méxico speedia.ca si vive en canadá o speedia.jp si vive en japón y en cualquier otro lugar que usted viva recuerde es siempre speedia y punto algo bueno para más información visite nuestra página web www.franklescolasinternationalconate.com y recuerde en esta navidad de a los niños huérfanos ir a la calle no tiene que ser necesariamente a nuestra campaña de open your heart and your wallet abre tu corazón y cartera no tiene que ser necesariamente con nosotros pero délos a la organización más cercana de usted pero recuerde suscríbase a nuestro canal de youtube el castor network news y recuerde cada vez que usted está suscribiendo a nuestro canal de youtube usted estará ayudando a los niños huérfanos en la calle no le estamos pidiendo dinero a ustedes el día de hoy solamente queremos que usted vaya tome un minuto de su tiempo este ingrese en su cuenta de gmail y presione ese botoncito rojo que donde dice el castor network news allí ese botoncito rojo para suscribirse a nuestro canal el castor network news y recuerde el castor lo ama y cristo también hasta la próxima que dios me los bendiga pase una feliz fin de semana y una próspera y calorosa navidad y un próspero año nuevo con sus seres queridos donde se encuentran feliz navidad y hasta la próxima hasta el próximo segmento recuerde el próximo viernes estaremos aquí en vivo este directo desde la comarca lagunera con reiki y también el 10 de diciembre estaremos también en vivo desde canadá con un partido de hockey ya que muchas personas nos han pido que traemos programación de hockey esta será nuestra primera programación de hockey el próximo 10 de diciembre desde canadá tenemos hockey desde méxico el dos días antes tenemos la programación de reiki aquí en el castor negro toda nuestra programación normalmente se tarda 24 horas en estar disponible en nuestro canal así que les pidimos que tengan un poco de paciencia porque nosotros toda la producción la hacemos en vivo directo y luego lo transmitimos ya en nuestro canal aquí en desde nuestros estudios en toronto ontario canadá tenemos 3 estudios en 21 tenemos estudios 21 allá en mexico aline querido en la comarca lagunera en torreón cumila también tenemos estudios 21 aquí en toronto ontario canadá y tenemos también este estudio 21 allá en tokio japón así que tenemos estamos trabajando en cuatro mercados en mexico canadá europa y asia así que ya saben mi gente linda los quiero mucho hasta la próxima y en y 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